¿Y tú? ¿Eres Vengador o no eres Vengador? Hola, estamos de camino al Centro Comercial La Maquinista a ver la maratón barra preestreno de Los Vengadores La Era de Ultras Acabamos de salir del cine de ver la primera parte de Los Vengadores por 554.784 veces y una y ahora pues son las 8 y media vamos a dar una vuelta por este Centro Comercial a comer algo y a las 9 empezar la segunda parte La Era de Ultras Tengo muchas expectativas de esta película mucho hype que me han ido haciendo y muchos spoilers a ver qué tal, a ver qué tal ¡Ahora nos vemos! Acabamos de salir de la segunda película de Los Vengadores La Era de Ultras y me ha gustado muchísimo aunque le da más importancia a los personajes secundarios como son la Viuda Negra y el Ojo de Halcón, por ejemplo que no al... La película tiene muchas pinceladas a otros personajes de Marvel Vaya, ¿spoiler? No, no es spoiler Pues eso, que le da más importancia a los secundarios un poquillo más le da más protagonismo que no a Iron Man, Capitán América y el bicho verde, por ejemplo Bicho verde Hulk Una de las cosas que me han gustado es que a los hermanos Maximus los llamen humanos mejorados en vez de mutantes ya que no pueden usarlo porque los derechos los tiene la Fox La Fox los tiene Los sin son 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 Pues eso Se me ha ido Se te ha ido sin mucho Bueno, pues eso Que como los derechos los tiene la Fox Están cerradas mecánicas Hay que bajar la pata Pues lo llaman los humanos Los humanos mejorados Son mejorados porque tienen poderes Si no, no sería mejorar Claro, son vio Son mejorados porque tienen poderes Mensaje a los señores de la Marvel Por favor Que Robert Dawin Jr. No deje de ser Iron Man Le da una vitalidad Y una alegría A las películas que hace Impresionante O sea Que con un comentario Haga toda la sala de cine reír En las diversas películas que ha ido haciendo Es muy importante Y gana mucho en calidad la película Motivos por los que os animo A ver Los Vengadores La era de Ultron Motivo 1 Es muy entretenida Motivo 2 Es más oscura que la primera Y para todos aquellos que hayáis visto La primera O no la hayáis visto Si no la habéis visto Ver la primera Y luego veis esta Y los que la hayáis visto Venís a ver la segunda Pues eso En general todos los públicos Venid a ver la película Ya no solo Por los Vengadores Que salen en la primera película Sino por las nuevas incorporaciones Que van apareciendo En esta Y que dan Una cohesión Y un poder Superior Supremo Al equipo Caminando hacia casa Me he acordado Que no os he dicho Que nota le daba Pues yo a la película Le daría Un 8,9 Por no darle un 9 Porque si no Se lo creen mucho Un 8,9 Está bien Y como se pongan Tontos Les bajo Total Que con esto Y un bizcocho Esta mañana a las 8 Si os ha gustado el vídeo Dedito arriba Comentar abajo Que os ha parecido La película Si la habéis visto Bueno Comentar lo que queráis Estoy abierta En comentarios Ah Sobre todo Comentar Que sois Vengadores No Vengadores Super importante Compartirlo Con todos vuestros amigos Familia Vecinos Extraterrestres Que podáis conocer Mascotas Con cualquiera Compartirlo Compartirlo Super importante Y nosotros Nos vemos En el próximo vídeo Hasta entonces Adiós